Del cielo te miro y parece que una leve brisa me trae tu voz su mira en profundo le barco es el sueño eterno que no tiene fin recuerdo mi traje de novia ese traje blanco que nunca lucí mis fríos y pálidos labios nunca pronunciaron aquel bello sí no me ves, no me ves al cielo vestida de novia subí que un coro divino de ángeles en toda la marcha nocial no me ves, no me ves al cielo vestida de novia subí que un coro divino de ángeles en toda la marcha nocial te miro otra vez en la pluma al verte allá abajo quisiera implorar yo sé que es el Dios infinito hará que tu alma me pueda abrigar el piso del frío destino así de un zarpazo tan cruel y brutal truncara este sueño dorado para que me amaras en la eternidad no me ves, no me ves al cielo vestida de novia subí que un coro divino de ángeles en toda la marcha nocial no me ves, no me ves al cielo vestida de novia subí que un coro divino de ángeles en toda la marcha nocial no me ves, no me ves al cielo vestida de novia subí que un coro divino de ángeles en toda la marcha nocial